Mucha gente me agradeció, la verdad que no es nuestra... La idea del canal es que Crónica vuelva con la Lotería de la Provincia. Mucha gente siguiéndonos por la Lotería de la Provincia, el sorteo diario. La verdad, formaba parte de lo que era ADN Crónica y me parece una muy buena idea del canal poder dar esta información en vivo. Lo que estás viendo ahí es en vivo el sorteo ahora. Nati, te pregunto, mientras vamos bajando otras consultas, ¿cómo analizamos la pobreza en la Argentina? Porque desde la macro es un éxito, aseguran muchos que la inflación va a ser por arriba del 100%, la del 2024, lo que es un éxito pensando en la del año pasado, que fue de arriba del 240%. Pero si uno compara el tiempo del gobierno de Milley, generó más pobres que durante los 4 años de Macri y los 4 años de Alberto Fernández, con lo que sabemos que fueron los gobiernos de Macri y de Fernández. ¿Cómo entendemos esto? No, de hecho, digamos, la pobreza que estamos viviendo ahora es una pobreza heredada de las malas gestiones de los últimos años, porque realmente el gobierno terminó heredando una bomba de tiempo y la tuvo que resolver con el ajuste que nosotros sabemos. Ahora bien, ¿cómo resolver el tema? Es una herencia por las malas decisiones políticas tomadas en los mismos gobiernos anteriores, pero el que aplica las medidas que lleva a este crecimiento de la pobreza es el gobierno actual. Es un crecimiento de la pobreza como consecuencia de las acciones tomadas por el gobierno actual. El ajuste era totalmente inevitable, porque la otra opción que teníamos es que se disparara de la hiperinflación y ahí seguramente estaríamos todos en los niveles por debajo de la línea de pobreza. Ahora bien, ¿cómo resolver la pobreza? Que es lo más importante. Creando empleo. Y eso es importante. ¿Por qué? Y te tiro unos datos. Si nosotros vemos a lo largo del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, de cada 10 empresas nuevas que se crean en un año, 8 sobreviven al último año. En los países emergentes, como sería el caso de la Argentina, estamos hablando que eso baja de 5 de cada 10. En la Argentina, dado que hemos tenido inestabilidad jurídica e inestabilidad económica, esto se reduce a 2 de cada 10. ¿Qué quiere decir? Que no hay puestos de trabajo. Entonces, mientras no haya puestos de trabajo, la gente no va a salir de los niveles de pobreza ni los niveles de indigencia. De hecho, hoy tenemos muchos trabajadores que se encuentran en una situación de deterioro justamente porque las altas tasas de desempleo sumado a las altas tasas de inflación generan una corrosión de los salarios reales. Y, de hecho, si vemos los niveles de vida de un trabajador promedio, se ha reducido, antes de la gestión de mi ley, en un 40%. Entonces, digo, ¿cómo salimos de esta situación? Bueno, creando puestos de trabajo. ¿Cómo se crean puestos de trabajo? Resolviendo la parte macroeconómica, generando una estabilidad jurídica para que lleguen inversiones, lleguen capitales, terminen invirtiendo, generen puestos de trabajo y nuevamente la rueda empieza a circular. El tema es el tiempo que debemos esperar para que todo esto se dé, ¿no? Porque en el medio hay mucha gente que la está pasando realmente muy mal y no sé si puede seguir soportando esta situación. Bueno, a ver, más mensajitos. Dale, buen día. Soy Marisa, de Santiago del Estero. Quisiera saber cómo es eso que van a sacar el salario universal. Yo cobro el salario. Tengo una nena, dice Marisa. Bueno, vamos a... Por ahí no se entendió bien. Estábamos hablando de los monotributistas sociales. Esas personas que quedan afuera del monotributo social van a dejar de tener una cobertura de salud, van a pasar al sistema de salud público, no a través de su obra social del monotributo, y a su vez pierden el beneficio de cobrar la asignación familiar, la SWAP, que va este mes de 9.000 pesos a 43.900. A esas personas, a ese grupo de beneficiarios, les estamos hablando que se calcula que son 700.000. Hay algo base para entender de cómo el Estado no está pudiendo generar puestos de trabajo y la macroeconomía no ayuda a ello. 1.300.000 personas del Potenciar Trabajo siguen en la misma situación. No tienen miras de mejorar su situación. 1.300.000 personas que cobran 78.000 pesos. Bien, otra consulta acá, tengo 62 años según los registros, tengo aportado 29 años y un mes. Bueno, casi, no le falta nada. Pago moratoria, ¿podré jubilarme con 65 años? Sí. Sí, tiene 62 años y se ve que le... Lo que no sé si es... No, Ramón dice arriba. Es varón, es varón porque le falta. Ramón, adelantate eso que te está faltando, casi un año, hay que ver, porque a veces es un mes, me está faltando. Hay que ver si no te falta un poquito más, acercate al ANSES, porque cuando vos cumplas los 65, no va a haber quizás moratoria vigente. Entonces, por muy poquito, vas a terminar cayendo en la pubán. El 80% de las jubilaciones ordinarias, la pubán, estamos hablando de 195.000 pesos, muy poco dinero. Pero a todo esto hay que sumarle, obviamente, la pubán este mes, cobra el bono de 70.000 pesos, pero los haberes quedan muy abajo. Hola, si me sacaron la tarjeta alimentar porque mi hijo cumplió 15. Para que vuelva a cobrar hasta los 17. ¿Tengo que hacer algún trámite? Bueno, eso es la noticia que nosotros ayer vimos acá en Tiempo Real, que en octubre los niños, niñas y adolescentes de las familias van a empezar a cobrar la tarjeta alimentar a partir de los 14 años de edad. Esto es automático, no tienen que hacer nada. Lo van a ver reflejado directamente en el calendario habitual de pago. Ustedes cobran lo que es aguache y suaf con el calendario habitual, que, por ejemplo, este mes arranca el próximo 8 y va hasta el 22 de octubre. Y a eso se le van a sumar los valores de la tarjeta alimentar. Repasemos, un hijo o hija 52.500 pesos, dos hijos 81.900 y tres hijos o hijas son 108.000 pesos. Lo hice medio redondeado los números. Está bien. Buenos días. Quería saber si este mes nos van a pagar de la mercadería de PAMI. Soy de Corrientes Capital. Bueno, es alguien que se quedó con la esperanza de que vuelva al programa alimentario de PAMI. Nosotros habíamos hablado en un momento que se estaba evaluando la posibilidad después con fuentes del organismo con la cual estuvimos charlando. Nos dijeron que todo lo que era alimentación se iba a ocupar capital humano, no más si PAMI. Entonces, no vuelve el programa alimentario de PAMI. No van a cobrar los 15.000 pesos que se cobraban durante el gobierno de Fernández y tampoco van a recibir el bolsón alimentario. Natalia, consultarte, ¿no? ¿Cuáles pueden llegar a ser las próximas medidas? Digo, la idea del gobierno es tratar de recortar en el momento en el que se pueda todas las ayudas sociales. Si no hay una recuperación económica, eso va a ser muy difícil para la sociedad en general. ¿Hay alguna fecha límite? ¿Hay algún tipo de proyección que tengan desde el gobierno? Sí, a ver, la realidad es que ya estamos viendo recuperaciones en varios sectores. Quizás los que dependen más... ¿En cuál, Nati? ¿En cuál hay recuperación? Todo lo que tenga que ver con el sector agro, ya el sector también manufacturero, en lo que es la construcción, no, porque dependía mucho de lo que es la obra pública y hasta que eso no se reacomode, bueno, van a ser los últimos en llegar. Pero, a ver, todo lo que tenga que ver con tecnología e inteligencia artificial. Ayer estaba sacando unos números. En promedio, si vos llevas adelante reformas estructurales en términos macroeconómicos, los países para converger a las tasas de desarrollo de, por ejemplo, los Estados Unidos, que es el ideal, tardan un promedio entre 30 y 50 años. Si la Argentina, con la desregulación que se está llevando adelante y las políticas de estabilización, logra convertirse en un polo de inteligencia artificial, en poder absorber ese nicho tecnológico que existe a nivel internacional, bueno, estaríamos hablando de que esa convergencia podría reducirse a la mitad, entre un promedio de 15 y 30 años. Estamos hablando de niveles de bienestar de los Estados Unidos. Ahora bien, en la Argentina, a partir ya del próximo año, vamos a ver realmente una recuperación de nuestros horarios reales. Perdón, que además es el único país de la región que tiene unicornios también, tiene empresas que son muy fuertes. Pero hay una diferencia entre los países de la región y la Argentina. Nosotros sí tenemos capital humano. Pero Natalia, yo ahí quiero hacer un punto. Me parece muy interesante, ojalá todo esto se pueda reflejar en la sociedad en general. Vos hablaste del agro. El agro tiene muy poca mano de obra, digo, es poco, no son grandes empresas, ni grandes industrias, no por la cantidad de número de trabajadores. Y la otra cuestión, hablaste de la tecnología. Claro que me parece interesantísimo poder incorporarlo a la Argentina. Ahora lo que me pregunto es, ¿tenemos mano de obra capacitada para trabajar en industrias tecnológicas? ¿Y cuántas industrias tecnológicas tenemos en la Argentina? Porque acá no se ensamblan ni aparatos. No, es una gran pregunta porque, de hecho, hoy hay muchos jóvenes que trabajan para afuera, para países limítrofes, como Chile, como Paraguay, como Uruguay, porque en sus respectivos países no encuentran mano de obra. Y acá sí existe. A ver, el tema es que esas empresas vengan a invertir acá en la Argentina. O sea, no se queden en los países limítrofes porque tenemos altas tasas de inflación o tienen miedo de que no puedan sacar después lo que terminen sembrando. Y, de hecho, digamos, la tecnología es lo que ha marcado el progreso histórico a lo largo de la historia mundial. Y esto no es un dato menor porque es diferente la revolución que estamos teniendo en materia tecnológica a las que nosotros hemos tenido como la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial. Porque no solamente reemplaza aquellas tareas más rutinarias y necesitan de grandes inversiones. No necesitan tantas inversiones. Tengo mis serias dudas de que estemos capacitados para que desembarquen empresas tecnológicas en la Argentina y tener mano de obra capacitada para llevar ese tipo de tareas. Un minutito nada más, Nati. Dejame un muy interesante lo que cuentas. Este mensaje.